Antes, cuando imperaba el dedazo, pues era el presidente en turno, el que imponía a su sucesor. Ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente. Claudio X. González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Gálvez. Hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios. Consulta con los intelectuales, Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso, algunos que ya se dieron cuenta, están declinando, porque no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y además, es en realidad parte de ellos, no del pueblo. Ella forma parte de los conservadores. Desde luego, no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento. Y ahí están los intelectuales del régimen. Y ahí están los medios de manipulación. Entonces, es algo muy peculiar esa estructura. ¿Se acuerdan que hace poco inflaron como un globo a un candidato? Porque con la publicidad, introducen al mercado como si fuese un producto chatarra a cualquier persona. Esto están inflando a la señora Xochitl. Y es el querer engañar. ¿Se acuerdan cómo cuando iniciamos se convirtieron en feministas? Luego, pseudoambientalistas. Ahora ya, resulta que están a favor de los pobres. Les voy a mostrar una caricatura de Hernández. ¡Producción! Para que vean la pobreza de estos integrantes. No todos, pero sí unos cuantos del bloque conservador. Como todos ellos, en uso de sus derechos, me cuestionan. Pues yo también, en uso de mi derecho. Replico. Unos momentos después. Ya cumplí, no vayan a decir que no.